El Compita Pineda Soy el amigo de todos y he nacido en Guanajuato Allá en San Miguel de Allende, ahí di mis primeros pasos Yo soy José Juan Murillo, mi gente ahí les va un abrazo Allá en San Miguel de Allende, viví parte de mi vida Como no soy conformista y quería torear la vida Me fui panes, agua, alcohol, quería mejorar mi vida Las mujeres más hermosas siempre adornaron mi cama De las flores más bonitas en mi jardín deshojaba Con una y otra mujer bien feliz me la pasaba Sin pensarlo y sin planearlo, un pido a mí me flechaba Una damita muy linda en mi corazón entraba Fue Margarita Zamora la que mi vida cambiara ¡Órale compa Fausto, alias El Morro! ¡Vámonos para Tejupilco! ¡Saludos para la familia Pineda García! ¡Y que se escuchen chingones a las guitarras! Corridos pesados con el compa Pineda La convertí en mi esposa, formamos una familia Mis hijos y mis dos hijas son lo más lindo en la vida Saben que los quiero mucho, ustedes son mi alegría Con un montón de ilusiones, la frontera me cruzaba Ya pasaron muchos años, pero yo sigo en la raya En Irins y en Agustín, tengo buenos camaradas Aunque mis padres murieron, nunca los voy a olvidar Señor Agustín Murillo y Dominga mi mamá Ahí va un saludo hasta el cielo, pido descansen en paz Aquí terminó la historia, pero no la dinastía A mis hijos y a mi esposa, gracias por todo en la vida Saludos para mis nietos, o sea toda mi familia ¡Gracias!